Las alturas no deben representar miedo para nosotros. Son la expresión viva de la excelencia, de visión, de futuro. Tus experiencias serán diseñadas desde lo alto, para que después de ti, todos queden maravillados. Lucha, cree, alcanza, comparte y haz realidad tus sueños. Recuérdalo muy bien, el cielo es el límite que esperas para alcanzarlo. Michelin Studios, dale valor a tu imagen.